399-456 o bien en la web repuestosuruguay.es Ya lo sabes, si no quieres perder el ritmo, acércate a Repuestos Uruguay ICOD ¿Estás escuchando? Noroeste 7 La actualidad informativa más cercana en ICOD en Daute Radio Con Narciso Ramos Entrevistas en ICOD en Daute Radio 31 minutitos sobre las 11 de la mañana Está con nosotros, tal como habíamos anunciado en el sumario de contenidos El secretario general del Partido Socialista en ICOD de los Vinos Ramón Luis, también concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento ICOD Muy buenos días, Ramón Muy buenos días, Narciso y a los oyentes también, muy buenos días Bueno, se celebraba a pleno el pasado miércoles 1 de marzo Con la particularidad que ya dejaba bien claro la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento icodense Que bueno, que hubo un debate con ese tema al principio, en el primer punto O como orden, como se llama, cuestión de formas o algo de eso que llaman ustedes en los plenos Porque se celebraba el 1 de marzo y era el pleno de febrero Pero bueno, al margen de esa anécdota Nosotros, ustedes han enviado una información a los medios Que hemos publicado en el periódico ICOD en Daute, Ramón Donde entiende el Partido Socialista que Coalición Canaria-NICOT pone en peligro El futuro centro de formación integrada que se pretende construir en la ciudad Presentaban una moción en tal sentido Una moción que, dentro de un debate también con respecto a otras intervenciones En el plan de cooperación municipal, al final no prosperó Porque la enmienda que presentaba el grupo de gobierno a esa moción vuestra Fue apoyada por el Partido Popular La moción se centraba fundamentalmente en el centro de... En fin, en la construcción que está parada del centro de formación integrada, ¿no verdad? Sí, así fue Nuestra intención era garantizar Sobre todo esa inversión contemplada y programada en el plan de cooperación municipal Que se decidió en el anterior mandato, 2011-2015 Precisamente para cumplir con el compromiso adquirido por parte del ayuntamiento Del grupo de gobierno con la consejería Para construir ese centro El compromiso, aparte de la cesión del terreno que ya se materializó en su momento La cesión de ese solar de 8.000 y pico metros cuadrados Era también el compromiso con la consejería, repito Era urbanizar el frente de ese solar En aquel momento nosotros tuvimos que poner Destinar O prever Las cantidades para ejecutar esa obra Y como el ayuntamiento Pues como todos sabemos Ha tenido Como la mayoría de todos los ayuntamientos De la isla, yo creo que del país Dificultades económicas a la hora de invertir Pues tiramos de esa Posibilidad que nos ofrecía el Cabildo Para invertir en Zonas urbanas, en infraestructuras Y cumplir con el compromiso con la consejería Pues Nos hemos enterado de que El grupo de gobierno Por una serie de razones Que ya explicaré Después, a lo largo de la entrevista Ha decidido eliminar Y cambiar Esa inversión Argumentando Como he dicho Una serie de cuestiones que ya explicaré Con las que nosotros no estamos de acuerdo Por lo tanto Nosotros para garantizar Que esa obra tan importante Para el municipio Ese proyecto tan importante Para el municipio Yo diría para la comarca Se garantice En un futuro Hemos solicitado al pleno Que se revierta esa situación Y que se mantenga Esa inversión original Dentro del plan de cooperación Que suponía la urbanización Del solar Donde se pretende construir Ese centro de formación integrada Ramón, en ese sentido Que ahora Concretaremos mucho más En el propio centro De formación integrada El hecho El hecho en sí Es que Con respecto A las intervenciones En el plan de cooperación En líneas generales El grupo de gobierno Manifestaba en el pleno En este último pleno Y también En un pleno Anterior En relación En concreto Con el centro de formación integrada Que Pero bueno En cuanto a Actuaciones más genéricas Que planteaban Por decirlo de una forma Muy Campechana Planteaban intervenciones Más importantes Que las que ustedes En su día Planteaban en ese plan De cooperación Que incluso ya El propio Cabildo Había dado el visto bueno Llegó a decir Incluso En un momento De la intervención Del actual concejal De urbanismo Rafael Hernández Como que Coalición Canaria Invertía pensando En En Hico de los vinos Y en los intereses De los ciudadanos Dando a entender Así yo más o menos Lo pude Lo pude interpretar Como que Era Un Un razonamiento De inversión Mucho más coherente Que el vuestro En su momento Sin entrar en Lo del centro De formación integrada Que ahora hablaremos De él Eso fue un comentario Bastante desafortunado Del Concejal De coalición Canaria Rafael Hernández Donde un poco Insinuaba Que las inversiones Que había cometido El partido socialista Se habían hecho Al parecer Sin criterio Y no pensando En el interés General Del municipio Creo que fue Una acusación Bastante grave Y un comentario Desafortunado Que a mí En el fragor Del debate Se me pasó En aquel momento Contestarle Pero aprovecho La ocasión En este momento Y decirle Al concejal De coalición Canaria Y al grupo De coalición Canaria Que para nada Que este grupo Político El partido Socialista Con sus diferentes Concejales A lo largo De toda su historia Nico Siempre 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 Han invertido Han decidido Las inversiones Las actuaciones Pensando al interés General del municipio Con sus aciertos Y con sus errores Pero siempre pensando En el interés General De este municipio E intentando Racionalizar Y aplicar Las inversiones De la manera Más correcta En beneficio Repito De todos Los iconeses Del municipio Ramón Clave Para que Se pueda empezar De nuevo A retomar Con coherencia La construcción De este centro De formación integrada Que hay que recordar Que es una inversión Que casi casi Rosa los 9 millones De euros Es la urbanización De la calle Ángel Guimera Algo que Desde el grupo De gobierno anterior Cuando estaba Gobernando tu partido Se tenía Previsto El cabildo Incluso Había Ya dado El compromiso A mediados Del año 2014 De invertir Más de un millón De euros En mejoras Para esa urbanización Fundamentalmente O parte De un millón De euros Para esa urbanización Esto En ese plan De cooperación Que ha Modificado El grupo De gobierno Nacionalista No se contempla Lo de la calle Ángel Guimera O me equivoco Si vamos a ver Yo voy a hacer Un pequeño Resumen Del proceso Para que los oyentes No Contéstame No, no, no Para nada Esa inversión Se elimina Pero voy a hacer Un breve Resumen De lo que es El plan de cooperación Y sus vinculaciones Con esta obra El plan de cooperación El plan de cooperación Municipal Con el Cabildo Es una inversión Que se acomete Hace ya Bastante Varias décadas Si no recuerdo mal Las obras Normalmente Estaban orientadas A Obras de naturaleza Hidráulica Y de saneamiento En la pasada En la pasada Mandato Relacionadas De hecho Falta de previsión Diría yo Y de no priorizar Adecuadamente Las necesidades Del municipio Nos encontramos Nosotros Con un municipio Con las infraestructuras Municipales Bastante Deterioradas Después Todas las redes De vías Públicas Los polideportivos Centros culturales Edificios municipales Etcétera Etcétera Esa fue La razón Por la cual Nosotros Decidimos Intervenir En Mejorar En lo posible Porque era en torno A un millón Trescientos Setenta y siete mil euros El total de la inversión Las infraestructuras Más deterioradas De Por esa razón Acometimos Una labor importante En Repavimentación De vías Por una parte Esa fase Ya se ejecutó Decidimos También Escoger Una parte Del dinero Para una intervención En playa San Marcos Es lo que Correspondía Al grupo De gobierno Que era La mejora Y urbanización De todo el frente De la avenida Marítima Y como no También Teniendo en cuenta Que en ese momento Estábamos en negociaciones Con la consejería Donde se nos exigía O donde se llegó El acuerdo Que el ayuntamiento Tenía que urbanizar La parcela Y teniendo en cuenta Como ya dije antes Que no teníamos De habilidades económicas Tiramos también De ese dinero Para poder ejecutar La urbanización O prever Y garantizarle Al gobierno De Canarias En este caso Que eso se iba a ejecutar Además de esto Y simplemente Para mencionarlo También se escogió Una parte Minoritaria Digamos De la inversión Para Digamos Remozar Y Poner al día Toda la red De polideportivos Que no cubría Para nada A la necesidad Real De todos Los polideportivos Porque esa fue Una de las Digamos Fue la madre Del cordero Dentro del debate Del otro día Del pleno Obviamente Nosotros en aquel momento En el 2014 Hicimos un análisis Y teniendo en cuenta El dinero De que disponíamos Decidimos intervenir En los polideportivos Para ponerlos En mínimas condiciones Al uso Y esa fue La decisión Ramón Por cuestiones De tiempo Perfecto Has hecho un recorrido Por todo lo que Conlleva ese plan De cooperación Y la enmienda Del grupo De gobierno Pero centrémonos De nuevo En el centro De formación Integrada Ustedes en la nota De prensa Señalan que A día de hoy El proyecto Que tenía Bueno Que ya lo he señalado Antes Tiene una inversión Cercana A los 9 millones De euros Ha recibido Un duro golpe Han señalado Ustedes Pues se le ha Retirado La financiación Que permitía Hacer efectivo El compromiso Adquirido Con la consejería De educación Del gobierno De Canarias En su momento Escudándose El grupo de gobierno Señalan ustedes Que se escuda En que quizás El solar cedido En su momento A la consejería Por parte del ayuntamiento No sea el lugar adecuado Por razones De accesibilidad Así señalan Desde el grupo de gobierno Y de posibles desvíos En el coste De ejecución Ustedes Entienden Que ya había Un acuerdo Con la consejería De educación Se habían solucionado Todos los trámites Urbanísticos Y técnicos Y las dudas Respecto Al suelo Incluso Al subsuelo Y todo esto Si efectivamente Yo simplemente Para conectar Con el Con el anterior Parte De la intervención Decir que efectivamente Ese fue El plan de cooperación Decidido Esa obra estaba prevista Y El gobierno El gobierno Actual Municipal Decide cambiar Esa inversión No solo En los polideportivos En la segunda fase De intervención En los polideportivos Sino En la inversión Prevista Para Para el centro Para la No para el centro Concretamente Para la urbanización Para la urbanización Del centro Que era el compromiso Adquirido por la consejería El compromiso Que el ayuntamiento Adquirió Fue ceder el terreno Que ya está Medializado Y poner los dineros Para urbanizar Pues ese dinero Eso no se puede construir Efectivamente No se puede construir ahí El centro Y eso es lo que se ha Ahora paralizado Exactamente Entonces nosotros Teniendo en cuenta Que no creemos En los argumentos Que nos está dando El equipo de gobierno Que son los que tú Acabas de comentar Yo añadiría uno más Que es las dudas O el replanteamiento Que supuestamente Está haciéndose La consejería Con respecto a la Reorganización De las familias educativas Mire yo le voy a hacer Una breve mención A las especialidades Que Allí se pretende Impartir Son especialidades Que al parecer Y según declaraciones Del técnico De la consejería No se estaban dando En ningún lugar De Tenerife Y tienen que ver Con Ciclos formativos De alta demanda laboral Relacionados con Cinco grandes áreas Que son Comercio y marketing Energías renovables Y agua Informática y comunicación Instalación y mantenimiento Y electricidad Y electrónica Estas eran las Las familias educativas Las familias educativas Que se pretenden O que se pretendían Impartir en este centro De formación integrada Exactamente En un solar De en torno A 8.500 metros cuadrados De los cuales 6.000 metros Yo recuerdo Ramón En septiembre Octubre Que se llevó también Esto a pleno El grupo de gobierno Daba una serie De razones Incluso yo le preguntaba Después al alcalde Aquí en una entrevista En relación también Además de los problemas De urbanización O lo que fuera En relación también A que en la zona De los colegios En la zona Del Paredón Con el instituto De San Marcos De formación Profesional Se podían impartir Algunas de estas Familias educativas Venía a decir Algo así el alcalde O yo me equivoco Sí, sí Ya el otro día En el pleno Lo dijo claramente El grupo de gobierno Y el alcalde Lo que tenían que haber hecho Como yo le demandé El otro día Era si pretendían Hacer estos cambios Como mínimo Y sobre todo Con el grupo socialista Con el que hasta hace poco Mantenían un acuerdo De no agresión O gobernabilidad Que no han cumplido Y esto es prueba evidente Sentarse con el grupo socialista Y decirle Señores Nosotros vamos a hacer Estos cambios Nosotros no hemos tenido Que interpretar Sus insinuaciones En los plenos Pero no nos ha sido Comunicado oficialmente Que es lo lógico Gobernando en minoría Y teniendo un pacto De no agresión Y de gobernabilidad Y aunque no existiese Cuando ocurría esto En ese pleno De septiembre Octubre Lo tenían todavía Ese pacto De no agresividad De no agresión Efectivamente Él lo insinuaba En los plenos Lo comentaba De una manera Muy superficial Pero no fuimos Informados Oficialmente Ya tenemos Contancia Efectivamente Que el pasado año Se tomaron Las decisiones De eliminar Esas inversiones Tanto las del Centro de formación La urbanización De la calle Ángel Quimera Que afectaba El centro de formación Integrado Y la segunda fase De los polideportivos De la red de polideportivos Del municipio Por lo tanto Creo que Ha sido Una falta De lealtad política Y de obligación Por parte Del equipo de gobierno Como mínimo Como mínimo Con el partido socialista Y también creo Que con el resto De la oposición Era una inversión prevista Y que por mínimo Tenían que informarnos Y sentarse Con el grupo socialista Y también Creo que también Con el resto De la oposición Eso no se ha Producido Al margen De que nosotros Hubiéramos discutido Y hubiéramos argumentado Lo que hubiéramos creído Conveniente Y sigo Los argumentos Que se nos dan Que se nos insinuaron En octubre Cuando nosotros Planteamos la propuesta Una vez que Nos empezamos A enterar De que Se estaban poniendo Dudas Con respecto A la construcción Del centro En este solar Que he mencionado Los argumentos Tienen que ver Con Sobre la accesibilidad Y los plantean Que Para un Largo Y medio plazo La conexión Es inviable Porque no se puede Pinchar a la variante Que es una carretera Regional Plantean también Que la consejería Se está plantejando Ahora y de nuevo La reorganización De las familias Educativas Cosa que La verdad Que nos sorprende Bastante Porque Todas esas Cuestiones Quedaron saldadas Y zanjadas Y zanjadas En el anterior Mandato Y una prueba Evidente Es que la consejería Licitó El proyecto Y dispuso Una cantidad De 100.000 euros En el presupuesto 2015 Se supone Que ya la consejería Tenía que tener Resuelta Todas esas dudas Y también Hay un comentario Que hace el alcalde Yo no sé Con qué base Que la consejería Le ha dicho Que el mismo edificio En el sur Cuesta ejecutarlo La mitad De dinero La mitad De inversión Y yo me pregunto ¿Y eso es cierto? Yo la verdad Que me sorprende Bastante Porque Todas estas dudas Todas estas cuestiones Se supone Que en una inversión De 9 millones de euros La consejería Tendría que haber filtrado Y haber depurado Todas estas dudas Antes de decidirse A A A A cometer la inversión Yo ya lo he dicho Eh Y la posición Del grupo municipal socialista Del partido socialista Que esto tiene que ver Más con criterios políticos Que con criterios técnicos Eh Y de este tipo Mire Aclararle con respecto A las dudas Que puede tener El El señor alcalde Y el concejal Y yo se lo comenté En el pleno Que si bien Efectivamente No se puede pinchar directamente Desde el solar A la variante La intención era pinchar A la Vía que está Prevista En el plan general En el plan general Que está vigente Y en el En la En la En la aprobación inicial De la Revisión del plan general Y de la adaptación Y de adaptación A las directrices Bueno el plan general No está vigente todavía Esa parte del plan general Esa parte del plan general Prevé En esa parte del plan general En el vigente creo En el que está vigente hoy En el que se entró en vigor En junio 2009 Y en el que está previsto La aprobación inicial Se prevé una vía Paralela A la variante Que desembocará En una Rotonda Que estará situada Detrás del cementerio Que a su vez Conectará Con el barranco preceptor Y esa es la idea A medio y largo plazo Y eso está Ese pinchamiento Ese pinchazo Con la variante Que acabas de señalar Está recogido En ese plan general Efectivamente De hecho Tuvimos reunión Con el redactor Del plan general La técnica Encargada Desde la coordinación De los trabajos En el ayuntamiento Y yo personalmente Planteándoles Entre otras muchas cuestiones Este asunto Que es importante Y la solución Iba por ahí Se buscaron Soluciones alternativas O se indagaron Soluciones alternativas De conexión Con la Calle Ángel Guimera No La calle Que va hacia El pueblo nuevo Una salida Provisional Pero en aquel momento La descartamos Por sus dificultades Estuvimos indagando Otras soluciones Pero de manera Provisional Se planteó Al final La entrada Por la Ángel Guimera Con una serie De intervenciones Y ensayos en la vía Además Se estaba en negociaciones En la última Recta del mandato Con los propietarios De un terreno Situado Al sur Para permitir La maniobrabilidad Tanto de los Autobuses De recogida Y transporte De alumnos Como Para la Maniobrabilidad De los vehículos Que fuesen A recoger Y A recoger Y dejar Los alumnos En el centro Todas esas cuestiones Estaban previstas En cuanto al El tema De la duplicidad Del suelo Perdona Porque esto es importante Que usar las razones Con brevedad Que argumenta La duplicidad No entendemos Como La consejería De educación Se embarca En un proyecto De 9 millones De euros Da el visto Bueno A todas A todas Las cuestiones Incluso Incluye una partida De 100 mil euros En el presupuesto 2015 Para iniciar las obras Hay declaraciones De los responsables Políticos y técnicos En ese sentido Y ahora De nuevo Aparecen Esas dudas Y en cuanto a la reorganización De las familias educativas Creo que obedece Más a criterios políticos Que a criterios técnicos Y ahora voy A lo que tú comentabas antes El alcalde insinuado Claramente Que la solución Podría venir Por Construir Ese centro En el entorno De San Marcos De la FP Formación profesional San Marcos Y también utilizando Creo Entender Y haberlo oído Dar salida A la calle El centro La casa de acogida Que se encuentra También La antigua Escuela hogar Que se encuentra En las proximidades Del centro De formación profesional Creo que lo que se intenta También Es que La consejería Solucione un problema Que efectivamente Hay que solucionar Que nosotros demandamos Que se solucione Que es la conexión De La vía Que da acceso A los colegios Con el barranco preceptor Creo que eso es una necesidad Pero que como ya decía En el pleno No se puede supeditar La solución De este problema Y sacrificar Un proyecto tan importante Como el Centro de formación Integrada Y en todo caso En todo caso Que dudo mucho Que los argumentos Que da el grupo De gobierno Sean ciertos Quizá A lo mejor Habrá que buscar Otra alternativa De suelo Se detallar Esto no es una cuestión De improvisación No, no Veo que había Una planificación Y hay una historia De Efectivamente Desde la época Y voy a mencionar Aquí al concejal Jesús Rolo Rodríguez Que era concejal De cultura Se está gestando Esa intervención En el municipio Lo recuerdo Ramón Vamos a hacer una pequeña parada Para la publicidad Te quiero preguntar después Sobre un tema Con brevedad Porque tenemos Después de la publicidad 15 minutos nada más Para hablar de De un tema Que no pudieron Llevar ustedes Que lo llevaron Pero que no se pudo Tratar en el pleno Porque ustedes Lo llevaban por urgencia El grupo de gobierno También llevó asuntos Por urgencia Pero si se trataron Porque se incluyeron En el orden del día Sin embargo Este asunto por urgencia Veo que no se incluyó En el orden del día O si No se incluyó No se pudo No se incluyó No se pudo No se pudo tratar No se pudo tratar No se incluyó En el orden del día Tampoco No se veía No lo que ocurre Es que ese asunto Lo llevé por urgencia Al pleno El mismo día del pleno Porque ese punto Te digo Fue producto De una petición De los vecinos Que me entregaron El día anterior Vale Que es sobre Repavimentado De diversas vías públicas De titularidad municipal Lo vamos a hablar después Sí Sí Y también te quiero preguntar Obviamente Sobre la entrevista Que le realizábamos aquí Hace unas cuantas semanas A la portavoz De tu grupo municipal A María del Cristo Luis Sobre diversos asuntos Fundamentalmente En el que ella Hablaba del grupo municipal Y de la ejecutiva Que tú presides En relación A una posible negociación De una moción De censura En Ico de los Vinos Vamos a escuchar Unos minutitos de publicidad Volvemos en cuatro Cuatro minutos En Ico de Endaute Radio Noroeste 7 Con Narciso Ramos Bring the action We need this in the club ¿Buscas un lugar especial Para tus celebraciones? Palmeras Gastro Bar Es el nuevo espacio culinario De San Juan de la Randa Un lugar especial Donde podrás degustar Sus exquisitos arroces Sus tapas Y toda la variedad Que ofrece la comida canaria Palmeras Gastro Bar En la calle estrecha Número 15 San Juan de la Randa Estás escuchando Noroeste 7 La actualidad informativa Más cercana En Ico de Endaute Radio Con Narciso Ramos Bueno, tres minutitos Sobre las 12 del mediodía 15 minutos más por delante En la segunda parte De esta entrevista Que mantenemos Con el secretario general Del Partido Socialista En Ico de los Vinos Ramón Luis Una última cuestión Sobre este tema Del centro de formación Integrada Ramón Para después preguntarte Sobre esa propuesta Que ustedes llevaban Por un geste Que no se pudo tratar En relación con El repavimentado De varias públicas De varias vías De titularidad municipal Y preguntarte también Sobre lo que ya te adelantaba Antes de la publicidad Sobre las declaraciones Que hacía aquí Hace algunas semanas María del Cristo Luis La portavoz de tu grupo ¿Puede correr peligro Con todo esto que has explicado Con lo que se viene planificando Es verdad Muy lentamente Pero que se ha venido planificando Desde la época Incluso en que era responsable De la Consejalía de Educación Jesús Rolo ¿Se puede perder esta inversión Cercana a los 9 millones Para un centro de formación Integrada tan importante No solo Para Ico de los Vinos Sino para toda la comarca Del noroeste Y yo incluso diría Que para Incluso el municipio De Los Realejos En fin Porque hay En las familias Educativas Que se pretenden En este centro Como tú antes Recordabas Comercio y marketing Energías renovables Y agua Informática Y comunicación Que por cierto En informática Y comunicación Hoy en día Es una de las profesiones Que cada vez Tienen más demanda Programadores de informáticas Etcétera Programadores informáticos Y también instalación Y mantenimiento Electricidad electrónica ¿Se puede perder Una inversión tan importante Por estos Por estas dudas Que plantea El ayuntamiento Dicó El grupo de gobierno En este caso Y que la consejería De educación Al final diga Pues no No se hace Bueno yo primero Decirle que las dudas En principio Según palabras Del alcalde No las plantea El grupo de gobierno Las plantea La consejería Nosotros lo que Estamos diciendo Y lo afirmamos En la propuesta Es que Esto no es un problema Político No es un problema Técnico No es un problema Económico Es un problema Político De dejación Y de falta de coraje Del actual equipo De gobierno Con este centro Y le voy a decir Si existía Una previsión Por parte de la consejería De iniciar las obras Ya en febrero Del 2015 Con una aportación Inicial De 100.000 euros Donde todos los Parabienes técnicos Y económicos Estaban resueltos Y una de las cuestiones Pendientes que tenía Que cumplir el ayuntamiento Que era la urbanización De ese solar No se cumplen Y seguimos mareando La perdiz Efectivamente Nosotros consideramos Que se puede estar Corriendo Poniendo en peligro Ese importante Proyecto De construcción De un centro De formación En ICO Estamos convencidos Y por eso Nuestra preocupación Por eso Nos pusimos de acuerdo En octubre Para llevar una propuesta Defendiendo este centro Donde todos los grupos De la oposición Queda claro Podría perderse Esto sería muy grave Eso sería muy grave Efectivamente Y esa es nuestra Gran preocupación No solo del Partido Socialista Sino del resto La pregunta Ramón ¿Se puede Reconducir todavía Sin que Sin que se pierda La inversión Porque claro Estamos La Consejería de Educación Está construyendo Adjudicado Incluso ya En el sur En otros lugares De las islas En otras islas Un centro De formaciones similares De formación integrada Similares Se podría Si se reconduce rápido Todavía se podría salvar Ese proyecto Yo creo que el proyecto No esté perdido Otra cosa es que Yo crea O creamos Que puede Estar poniéndose en peligro Y eso es lo que afirmamos En la nota de prensa Con Estas actitudes Yo creo Que Efectivamente Hay grandes posibilidades De sacar Este proyecto Para adelante Es cuestión De voluntad política Ramón Con brevedad Ese punto Que no pudieron Ustedes Tratar Porque lo llevaban Por urgencia Sobre Rehabilitación Remosado Remosado En Sánchez Y repavimentado De varias vías públicas De titularidad municipal Brevemente Efectivamente Esta propuesta Y teniendo en cuenta Que en este momento Se están debatiendo Los presupuestos Un día Antes del pleno Nos hicieron llegar Al grupo municipal Socialista Unos vecinos De la zona del Pedregal Una petición Solicitándonos El repavimentado Urgente De la vía Que da servicio A su vivienda Porque el estado Es lamentable Ya nosotros Nos habíamos hecho eco En una propuesta De marzo 2016 Donde no solo Pedíamos Que se repavimentara El camino El Pedregal Sino otras vías Del municipio Esto va en relación También Perdona Ramón Con una nota de prensa Que hemos publicado Hoy de Ciudadanos Donde reclama El arreglo De las De las TF373 Y la 366 Esos son vías insulares Ya nosotros Si no recuerdo mal Esas vías tienen Creo que son La carretera Del Amparo a la Vega Y la carretera La Guancha Si no recuerdo mal Y ya nosotros En la anterior legislatura Ya solicitamos Como grupo de gobierno Al Cabildo Al Cabildo Y a la Consejería Bueno en este caso Al Cabildo Manda imágenes Ciudadanos Y están lamentables Si, si Y en esta legislatura Creo que hemos tenido Alguna iniciativa Felicitamos al grupo De Ciudadanos Por reiterar Este tipo de propuestas Que consideremos Que es necesaria Esta De la que estamos hablando En este momento Se refiere a vías municipales Y como te digo En esa propuesta De marzo Del 2016 Se solicitaban Intervenciones En el camino Bencomia La Palma En un tramo De vías Llanito Pereira Que va desde la zona De las Crucitas Hasta la Plaza El camino El Pedregal El camino Los Abedros Y calle Las Cabezas En el barrio La Cucaracha En el camino La Tabayba Y en calle Los Chorros Y calle Tamonante A lo largo De diferentes plenos En este mandato Pues bien Aprovechando que los vecinos Nos han planteado Esta idea Esta necesidad Nosotros hemos Llevado a pleno La reiteración De los acuerdos Anteriores En relación Con vías públicas Y teniendo en cuenta Que en este momento Se están elaborando Los presupuestos Y también Nos hemos hecho De nuevo De esta propuesta Que ya la habíamos Planteado Al grupo de gobierno Que es repavimentado Del camino El Pedregal Lamentablemente No se pudo tratar Porque el pleno Se alargó Creo que faltaron Tres puntos Por tratar Uno Del grupo Somos y Codenses Y dos Del grupo De Ciudadanos Aparte del apartado De ruedas y preguntas Donde nosotros También teníamos Un amplio Listado De ruedas y preguntas Que hacer el grupo De gobierno Pero ya digo Irá al próximo Pleno ordinario De marzo Esta propuesta Ya Ramón Antes de preguntarte Sobre las declaraciones De María del Cristo Luis Con relación A los plenos Que también Se lo Cuestionaba Isabel García El pasado jueves El día siguiente Al pleno Sigue pasando Lo mismo O sea Cuatro horas Cincuenta y cinco Minutos De duración De duración De duración Del pleno En la grabación Que realizábamos En Codendauterradio Que la colgamos En podcast Quitamos un poquito El tiempo del receso Lo acortamos En la grabación Claro Para no estar En silencio Ocho minutos Obviamente Es una obviedad Lo que he dicho Pero bueno Yo para Porque la grabación Tiene cuatro minutos Treinta O cuatro minutos Veinticinco Pero en realidad Fueron cuatro minutos Cincuenta O cuatro minutos Cincuenta y cinco De pleno No se trataron Todos los puntos Como tú estás Señalando ahora mismo Se quedaron Por supuesto Los ruegos Y las preguntas Las preguntas Por contestar Del pleno anterior Sigue estando El problema Que tú señalabas Y que han señalado Los otros portavoces José Ramón León De Somos y Codenses Isabel García Del PP José Domingo De Ciudadanos De que se aprueban Puntos Incluso por unanimidad Votados a favor Por coalición canaria Y no se ejecutan Esto es un desastre El tema de los plenos El reglamento De organización De los plenos Tampoco está funcionando En cuanto a la limitación De tiempo Porque el alcalde No tiene limitación De tiempo Pero es que Yo se lo decía A la portavoz Del PP Y hacía esa reflexión Creo que en la tertulia Del viernes pasado Vale No tiene limitación De tiempo Pero es que El alcalde El alcalde presidente De la corporación Que es el que preside El pleno No es el portavoz De su grupo Debería de intervenir En casos excepcionales Pero es que interviene Tal vez También como portavoz Si así es Yo creo que Aunque esté en vigor Ya el reglamento Digamos que El reglamento Hasta ahora No está sirviendo Como elemento De solución Al retraso De los plenos Perdona Perdona Que me dicen Desde el control Por el pinganillo Que dije 4 minutos 50 No eran 4 horas 50 minutos Perdón Gracias Emma 4 horas 50 ¿Tú también escuchaste Lo de 4 minutos? La verdad es que No me fijé Tú y yo sabíamos Que estábamos hablando De 4 horas 50 minutos Sí efectivamente Yo lo entendí Pero bueno Puede algún oyente Haber entendido lo otro 4 horas 50 minutos Perdón Exactamente Ese pequeño lapsus Sí en directo Uno los tiene Cuando está Yo digo por ejemplo Que estamos en jueves Y es miércoles Y cosas de esas Pero bueno La presión En la atención Y la atención Del director Efectivamente El reglamento La utilización Del reglamento Del pleno No ha servido Tenemos que ser conscientes También de que hay puntos Como este Del otro día Pero Ramón No se puede estar No se puede estar Ese sí Pero es que Perdóname Pero es que En el del plan De cooperación Que incluía este tema Del centro de formación Más el de La casa de Emeterio O el busto de Emeterio Y los 100 años De conmemoración Del Drago Como monumento natural Entre esos Tres puntos Estuvieron Casi tres horas No se puede No se puede Habrá que buscar No se puede Entre todos A cortar Los plenos Es que dura Más que el debate Del estado De la nación Hay algunas intervenciones Que obviamente Te obligan A tener una réplica Hay intervenciones Por ejemplo Que el grupo municipal Socialista Considera importante Y que el otro día Yo lo comentaba En el pleno Porque de eso Podía depender De aclarar Algunas cuestiones El sentido del voto Del resto de los grupos Para que la propuesta Se le se delante Y bueno Habrá que buscar Entre todos Una solución A este problema Sin duda Bueno Ramón María del Cristo Luis Le realizábamos Una entrevista Hace unas semanas Hablaba de la actividad Del grupo municipal Hablaba de la actualidad Y del En fin De las cuestiones Que se considera Desde tu grupo Municipal socialista Que está haciendo mal El grupo de gobierno En la línea también De lo que tú mismo Has manifestado Y otros líderes De la oposición En el ayuntamiento Y codense Y cuando le preguntábamos Sobre la posibilidad Que Debido a todo ello A esa Ese descontento Que tiene la oposición Que yo he llegado Incluso a decir Que ya está bien De decir Aspectos negativos Del grupo de gobierno Y que si aritméticamente Tienen la posibilidad No lleguen a un acuerdo No se sienten Incluso Ni lleguen sentarse a hablar Hasta ahora Lo han negado Que no se han sentado a hablar Pero Hombre Digo que ya está bien De criticar Si aritméticamente Se tiene la posibilidad De cambiar algo ¿No? Pero bueno Al margen de eso Que también le hacía Esa reflexión a ella Ella Sobre la posibilidad Que yo le planteaba De que Hubiera O no Una moción de censura Decía en todo caso Que cuando yo le cuestionaba Muy concretamente Que si La ejecutiva Del partido socialista Que tú lideras Ramón Tomara la decisión De que Se iniciaran Conversaciones Con los otros grupos De la oposición En el ayuntamiento Para una posible censura Al actual Grupo de gobierno De coalición canaria Si ella Pues estaría de acuerdo Acataría esa decisión De la ejecutiva Y María del Cristo Luis Lo dijo bien claro Señaló que Bueno Lo que ella acataría Sería una decisión Mayoritaria Del grupo municipal Yo le cuestionaba Entonces que Hombre Por lo que yo entiendo Que incluso Saben muchos oyentes Bueno Que yo he estado En tu partido He formado parte De ese partido En el pasado Incluso formé parte De una ejecutiva Allá por el año 2000 Lo que si yo le dejaba claro Y por lo que entiendo Y se puede entender Sin estar en ningún partido Entendemos los periodistas No solo en el PSOE Sino en otros partidos Los grupos Es decir El poder orgánico De un partido Sea el PSOE Sea la coalición Sea el PP O Ciudadanos Va por encima O sea Debe de acatarlo El grupo municipal O el grupo parlamentario En el caso de un parlamento Etcétera Siempre el poder orgánico Determina Al poder institucional De ese partido En cuestión Lo que debe de hacer Eso es así ¿No? Bueno Yo primero Naciso Decirte que Con respecto Al comentario Que tú hacías Pégate al micro O ponte los cascos Para que tengas la referencia Sí Con respecto Al planteamiento Que tú hacías Hombre Ya basta de criticar Y si hay posibilidades Anisméticas Pónganse de acuerdo No, no Eso lo tengo yo clarísimo Sí Pero no que lo tenga claro yo Que la gente lo piensa Claro Primero Primero que Aunque haya posibilidades Anisméticas Primero lo que hay que tener claro Es que efectivamente Se hace necesario Un cambio de gobierno Yo creo que Esa circunstancia se da Yo creo que lo hemos dicho Todos los grupos Y creo que El gobierno actual Ha dado razones Por interés general Del municipio Para hacer ese cambio Eso es lo primero Y segundo Criticar Yo creo que forma parte Inherente De la forma De hacer oposición De todo grupo político Y nosotros Seguiremos criticando Todo lo que consideremos Necesario Y que está haciendo mal El equipo de gobierno Haya un cambio de gobierno Bueno Si hay un cambio de gobierno Seríamos nosotros los criticados Pero Seguiremos Criticando Siempre que lo consideremos Necesario Y creo que forma parte De la De la labor política De todo equipo de gobierno Independientemente De que se pueda A lo mejor Pero Ramón Perdóname Te hago un matiz Que eso está claro Y yo cuando digo No tendrían derecho A criticar No lo he dicho así He dicho Tendrían derecho A una crítica De balance De De actuaciones En concreto Sobre Sobre Una determinada postura Global De la oposición Pero es que Constantemente La oposición En el último año Sobre todo En los últimos meses Después de la ruptura Del pacto En Granadilla Y de la crisis En el gobierno De Canarias Y posterior ruptura Del pacto Del gobierno De Canarias Los grupos De la oposición En el ayuntamiento De Dicó Constantemente Y amenazan Entre comillas De que esto No puede continuar Así Tú mismo has dicho Aquí en estos micrófonos Que el alcalde Dicó Era un peligro Para los intereses Generales de la ciudadanía Cuando aritméticamente Se da una posibilidad De cambio Es cuando yo Hacía la reflexión De que no se entendía Entonces Tanta crítica Y no hacer nada Al respecto Era el matiz Hombre Yo creo que La condición La primera condición Que se tiene que cumplir Para un grupo político Determinado Meterse en una aventura De un cambio de gobierno Tiene que haber Una razón Justificada para eso Que creo que existe Después Para llevar a cabo Un cambio de gobierno O una moción de censura Usted sabe perfectamente O tú sabes perfectamente Narciso Que Tienen que darse Como tú acabas de decir También aritméticamente Los números Y cuando Esa De esa Aritmética Forman parte Varios grupos políticos Se tienen que Dar una serie De circunstancias Y trámites Y una acción De gobierno Consensuada Claro Alternativa Trámites previos Para que ese Ese cambio de gobierno Digamos Se produja Prospere Exactamente Y no voy a entrar En detalles Con respecto A las negociaciones O no de moción de censura Yo voy a seguir manteniendo Que yo como secretario general He mantenido reuniones Desde el principio De legislatura Con todos los grupos De la oposición Para debatir intereses Generales en el municipio Y obviamente En esas conversaciones Ha salido la posibilidad De la necesidad De un cambio de gobierno Que yo en un momento determinado Dije aquí Que nosotros No podíamos proceder A una moción de censura A un cambio de gobierno Porque en aquel momento Estábamos condicionados Por ese pacto regional También he dicho Un poco recordando Todo el proceso Y todo este proceso Que una vez expulsados Los consejeros socialistas Del gobierno Y roto El pacto regional El partido socialista Está libre Para si se plantea La posibilidad De una moción de censura Un cambio de gobierno Entrar en ello ¿No? Dicho eso Dicho eso Entremos En la pregunta Que te realizaba Vamos a suponer Que se den Esas circunstancias O no Pero bueno En una hipótesis Sobre la pregunta concreta María del Cristo Luis La ejecutiva del PSOE Una determinación O una decisión De la ejecutiva La debe de Obedecer O la debe de Acatar El grupo municipal O por el contrario Como dice María del Cristo Luis Es el grupo municipal El que decide En voto El propio grupo Si acata o no Esa decisión Mira Primero Eso está recogiendo Los estatutos El grupo municipal Socialista Los grupos municipales Socialistas Tienen autonomía Para decidir Sobre El sentido Del voto En Las propuestas De pleno En los asuntos Ordinarios Que se lleven Al pleno En el resto De los asuntos Importantes De gran trascendencia Para el municipio Obviamente El grupo municipal Se debe A la directriz De la comisión Ejecutiva local Me refiero A los asuntos De pleno En Asuntos De pactos Y de Mociones De censura El que tiene La competencia Para decidir Sobre eso Estatutariamente Es la comisión Ejecutiva regional Del partido La comisión Ejecutiva regional Puede Escuchar La opinión La opinión De la decisión Del grupo municipal Socialista De la comisión Ejecutiva local Y como no Por supuesto Que yo creo Que estaría por encima De esas dos opiniones A mi entender La opinión De la asamblea Local Y eso es lo que yo Tengo que decir Está claro Que la compañera Un poco Lo que ella Dijo No es del todo Incierto Es decir Si la ejecutiva Local decide Algo Y el grupo Municipal Dice que no Si como no lo ha dicho La ejecutiva regional Que es la que tú Ha señalado Ni la asamblea Local Tendría ahí Razón El grupo municipal Vamos a ver El grupo municipal Tiene competencia En aspectos Ordinarios Que normalmente Coinciden con lo De la ejecutiva Y eso es lo lógico En asuntos De mayor trascendencia De pactos Exacto En el tema de pactos No tiene competencia Ni la ejecutiva Ni el grupo municipal Ni siquiera la asamblea La tiene la comisión Ejecutiva regional Imagínate que Un caso hipotético Donde el grupo municipal La ejecutiva Y la asamblea Decidan Plantear Un cambio de gobierno Y la ejecutiva regional Dice que no Pues la directriz La tiene Y la decisión La tiene que tomar La comisión ejecutiva regional De alguna manera En ese sentido La portavoz Efectivamente Tiene razón En el sentido De que En los asuntos ordinarios El grupo municipal Tiene autonomía Para decir En los asuntos ordinarios Del pleno En las propuestas Que se llama No era la pregunta Que yo le hacía a ella Ni la respuesta Que ella me daba En relación a eso Era sobre los pactos Si se produce un debate Si se produce un debate Con respecto a la moción De censura Como se puede producir En la ejecutiva Como se puede producir En la asamblea La mayoría es la que decide Obviamente Yo creo que eso es lo que Ella quiere decir Pero la mayoría orgánica La mayoría del grupo No, no, no En este caso Ni el grupo municipal Ni la comisión ejecutiva Ni la asamblea Pueden decidir Solo la ejecutiva regional Solo pueden emitir Una opinión Que yo entiendo Que pueda ser vinculante Para la decisión Que acometa la regional Dentro también De su estrategia A nivel regional Porque a lo mejor Tanto el grupo municipal Como la ejecutiva Como la asamblea Estamos de acuerdo Con proceder A un cambio de gobierno Y la regional Dice que no Le voy a poner un ejemplo Cuando se decidió Esta fórmula Que estuvimos Digamos Entre bandidos Sufriendo El partido socialista Nicó De no entrar a gobernar Con coalición canaria Y obligatoriamente Suscribir ese pacto De no agresión O gobernabilidad Como acaba de decir La compañera Había una parte Del grupo municipal Que apostaba Por entrar a gobernar Y había otra parte Del grupo municipal Había otra parte Del grupo municipal Que no quería Entrar a gobernar Había una ejecutiva Que decidió Mayoritariamente No entrar a gobernar Una ejecutiva Regional Local Y esas dos posiciones Fueron escuchadas Por la ejecutiva Regional Del partido Y decidió Optar por la segunda opción Que se nos ofrecía Que era la no agresión Dentro del pacto regional Se escogían Dentro del ayuntamiento O entrar a gobernar O quedarse fuera Exactamente Lo hicieron ustedes En un pacto De gobernabilidad Pero no de gobierno Pero la ejecutiva regional Podía haber optado Perfectamente Por haber decidido Y haberle dado Una directriz A la ejecutiva local Y a los concejales Mira Perfecto Está claro Ramón En ese caso En ese supuesto Hipotético caso Que también se lo preguntaba A ella En un hipotético caso De que un grupo municipal En este caso Del PSOE En el caso Dico de los Vinos Una parte del grupo Decidiera no acatar Lo que diga La regional La local La asamblea Y todo eso Que te has explicado ¿Qué pasaría Con esos concejales Entonces? Yo creo que lo he dicho En una pregunta Anterior a ti O otro compañero Periodista No sé si en En la radio El partido Tiene mecanismos internos Para solventar Este tipo de cuestiones Y lo que no Puede ser Es que la Comisión Ejecutiva Regional Del partido Adopte una decisión Y Una serie De compañeros Concejales O la misma Ejecutiva Se salte No dejo Con los concejales Que la ejecutiva Se salte La directriz De la Comisión Ejecutiva Regional Por la Comisión Ejecutiva Regional Tome las decisiones Que tenga que tomar Eso es absolutamente Lógico Pero está previsto En los estatutos Ramón Siempre se quedan Cosas en el tintero Pero bueno Yo creo que hemos dado Un buen repaso A la actualidad Y también A la situación De En fin De la gobernabilidad Del grupo Nacionalista En el ayuntamiento Y la postura Que ahora mismo Tiene El partido Socialista Una última cuestión Pero que Yo te pido Respuesta casi Telegrafica Podemos decir Ahora mismo Que Coalición Canaria En Ico de los Vinos Va a seguir Gobernando Lo que queda En la legislatura Yo creo Que Existen Posibilidades Reales Y porque El municipio Lo demanda Yo creo Que hay Un importante Sector De la población Que quizás Se puede sentir Frustrada Porque El resto De los grupos De la oposición No lleguemos A un acuerdo Con respecto A un cambio De gobierno Pero creo Que existen Posibilidades Serias Para producir Un cambio De gobierno Reunicó Que tiene Razones También Serias Y de Fundamento Y le voy A poner Un ejemplo No se puede Poner en peligro Con actitudes Irresponsables Un proyecto Tan importante Por la falta De coraje De decisión De transparencia Con el resto De los grupos De la oposición Un proyecto Tan importante Como el centro De formación Integrado Que es uno De los proyectos De inversión De 9 millones De euros En el municipio Y le digo El plan Zapatero Supuso Te dije telegráficamente Para que hiciera Para poder comparar Y parametrar Esa inversión Supuso 8 millones De euros Estamos hablando De que el centro De formación Supone una inversión De torno A 9 millones De euros Ahora Me recordaba yo También Que el punto En fin La negociación El consenso Del presupuesto Municipal Que se debe De producir Entiendo yo En el pleno De este mes De marzo Ya En el último Martes De este mes Entiendo que Lo llevarán Ya a pleno No necesariamente Lo ordinario Y es aconsejable Que se lleve En un extraordinario Extraordinario Vale Pero bueno Que el alcalde Dijo aquí A finales de enero Que En fin Que O no Aquí no En una entrevista Con el compañero Lorenzo De Ara En gente radio Que probablemente Lo llevarían en marzo O algo así Pero bueno En cualquier caso Ese pleno Ese Ese consenso O no Con el pleno Con el presupuesto También será un punto De inflexión En esto que yo te he preguntado Y en esa Coyuntura Yo le preguntaba El otro día A Isabel García Sobre Sobre el presupuesto Y me decía Que se habían celebrado Reuniones En fin Con algunos No borradores de presupuesto Sino Planteamientos de partidas Que hacía el grupo de gobierno Para que La oposición Planteara sus dudas O sus propuestas Pero que desde hacía un mes Decía Isabel García Al Partido Popular No lo habían llamado Para más reuniones Desde hacía un mes Y yo te pregunto Al grupo Socialista Municipal Socialista Tampoco lo han llamado Desde hace un mes O es que están negociando Solo con ustedes Para salvar el presupuesto Con el PSOE Y con los demás partidos No Para nada No sé si me entiendes la pregunta Sí, sí, sí La portavoz del grupo municipal Creo que en la entrevista Lo dejó claro Nosotros nos negamos La portavoz de tu grupo La portavoz de nuestro grupo En nombre de nuestro grupo Y en nombre del Partido Socialista Erico Nos negamos a reunirnos Unilateralmente Con Coalición Canaria Y eso es Efectivamente Creo que se va a producir Según me comentó ayer La portavoz de mi grupo Una reunión próximamente Donde se nos dará Creo que un documento Ya un borrador Estructurado Y completo Del presupuesto Pero a esto Si me permites Narciso Un par de minutos Decirte Un minutito por favor Decirte que Los presupuestos Efectivamente Son el principal documento De un ayuntamiento Y la manifestación De la tarea de gobierno Pero Tú puedes aprobar un presupuesto Con todos los parabienes De la oposición Con todos los consensos Pero si después no lo cumples Estamos con el mismo problema Y el hecho de que un presupuesto Como anda presumiendo El alcalde De que se pueda consensuar Ya lo podía haber hecho En el pasado ejercicio No significa Que se pueda Revestir De credibilidad Y de legitimidad Para evitar Esas posibles razones Que aconsejan En el municipio Y fíjate Lo importante Que estoy diciendo Para Digamos Depirtuar Esas posibles razones Que existen en el municipio Para producir Un cambio de gobierno Que van mucho más allá De La posibilidad De que Se pueda pactar Un presupuesto En el ayuntamiento Las razones Van mucho más allá Pero obviamente Hoy aquí No tenemos tiempo Pero estaría encantado De venir A hablar Y decirte Que sobre el centro De formación Me hubiera gustado Ahondar más Y dar más información Quizá lo mejor En un próximo Tal vez Sobre el centro De formación Que a mí me parece También Un proyecto Yo creo que Fundamental En el ámbito educativo No solo para el COS Sino para la comarca Antes lo señalábamos Tal vez sería conveniente Y te invito En antena Poder Ofrecerles A nuestros Ollentes Una tertulia Aquí en los estudios De ICOD En Dauterradio Donde estuviera Presente obviamente El Partido Socialista Que es quien Ha gestionado esto En los grupos De gobierno anteriores Y estuviera El grupo de gobierno Portavoz Mercedes Vera Quien determinara El grupo de gobierno Y los otros grupos De la oposición Y hacer un debate Similar al que hicimos Además inaugurando Estos estudios En febrero del año pasado Con el tema Del presupuesto ¿Recuerdas? Me parece muy Un sábado Que fue el primer día Del primer programa Que se emitió En estos nuevos estudios Podríamos plantearlo ¿Te parece? Me parece muy buena idea Yo creo que en este asunto Como en otros Tiene que haber La mayor transferencia Y de paso yo aprovecharé Para en esa tertulia Preguntarles Sobre la gobernabilidad Con el grupo de gobierno También presente Ramón Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y seguiremos 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 hablando E informando a la ciudadanía Muy buenos días Muchas gracias a ti De nuevo Narciso Por ofrecernos la oportunidad Bueno pues Nosotros Nos vamos a publicidad Me dicen que ya está En el vestíbulo De la emisora El alcalde de Garachico José Heriberto González Con él vamos a hablar ahora Durante La próxima media hora Vamos a escuchar publicidad Volvemos En cuatro minutos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!